El dinero que se junte de la monetización de este video será donado a un refugio de animales. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy emocionada porque tengo una sesión de fotos con un fotógrafo que admiro muchísimo. Es mi amigo, lo conozco desde hace un año más o menos, pero nunca hemos hecho nada juntos, así que estoy emocionada. Aparte van a ser fotos para la merch y va a haber un giveaway, así que espérense hasta el final para que puedan ver todo eso. Pero sí, estoy muy emocionada, ya me voy a ir y ya, les voy a estar grabando todo el detrás de escenas para que vean todo eso de cómo es tomarse fotos, tips y ese tipo de cosas. Así que espero que les guste. Hola, ya estoy aquí en donde vamos a grabar, es en un baño, ahorita les voy a enseñar todo el set. Él es Paula. Hola, soy Pablo Estrada, soy cinematógrafo y hoy voy a hacer una sesión con Paola. Para su merch. Ok, Pablo está siendo un poco modesto. Él ha trabajado en películas con actores que admiro, artistas y marcas que me encantan. Ha trabajado con Vogue Paris. Vogue Paris. Él me va a tomar fotos a mí. Este es el primer donde vamos a hacer las fotos. Ahorita vamos a poner el cereal y la leche, va a quedar muy padre. Y también una cinta como de prohibido pasar cuidado y todo eso. Vamos a empezar a hacer unas tomas de prueba. Ahora, lo importante ahora es solo revisar la luz, que esté bien, los colores, el balance de blancos, etc. Bueno, además que sirve para romper el hielo entre mi cámara y Paula. Más o menos como quieres que me ponga, que sea la espalda o se me mete al frente. Como tú te guste, sientes más joven. O sea, normalmente cuando, bueno, yo creo que sé, hay algunas fotos que tienes en tu vista. Y como tú sepas que te ves bien, como te guste. Pero este es mi lado, entonces puedo estar, ajá, como metiendo para acá o también como del perfil, como quieras. Ok, ahora sí. Ok, voy a ver. No, voy a ver. No, voy a ver. Aquí tomamos unas fotos con la cortina del baño, pero no se grabó. Les dejo las fotos que aparecen de película de terror. Lenta-me-nte. ¿Te senta raro? Sí. Sí, súper chido. Sí, súper chido. Siempre hay que dar espacio para el juego. Te juro que desde el día quise hacer esto, güey. Ya está, afuera es más. ¿Debe llenar la tina? Sí, güey, de Froot Loops. ¡Ey! ¡No haces Froot Loops! ¡Ey, no haces Froot Loops! Ahora vamos a asesinarte. Ok. Hay una chica muerta en mi baño. ¿Una chica muerta? No. Ok. ¿Sin sangre? Sí. Quiero ver cómo se ve. ¿Y qué tan muerta? Muy muerta. ¿Viste la zona de Hitchcock? Te la voy a enseñar. Así de muerta. Muerta Hitchcock. Y qué más. ¿No? Me hace que dara, no creo. Era la idea. ¿Quieres que le aviente mientras tú lo haces? Sí. Espera, espera. ¡Oh, ingenioso! Una, dos, tres. Creo que no se acaban. A ver si se acabó. ¿Cuál es el símbolo? Símbolo. Ve arriba. Acá no se te ve en la cara. Uh, esto todo me gusta. Ahora el giveaway. Para participar, lo único que tienes que hacer es seguirme, seguir a Pablo y seguir a la cuenta de mi merch. Tienes que publicar la foto en tu historia, la cual voy a publicar en mi Instagram. Cuando publique este video ya debe estar en mi Instagram. Publicas esta foto en tu historia y me etiquetas y etiquetas a Pablo. El sorteo va a ser internacional para que puedas ganarte una playera como la mía. Que la verdad está súper, súper increíble y no es porque yo la hice. Pero me encanta, estoy muy orgullosa y espero que a ustedes también les guste. Anunciaré el ganador el jueves 5 de noviembre por mi historia en Instagram. Así que estén atentos a eso. Y creo que ya es todo. De todas formas, toda la información va a estar escrita en el post de Instagram. Gorrito porque mi cabello no se acomoda. Pero les iré a hablar de algo un poquito más serio. El día que fue la sesión de fotos, en la noche publiqué algunas historias relacionadas con la sesión. Y les enseñé un poquito de la tina llena de cereal. Y el 80% de los mensajes que obtuve fueron mensajes diciendo de por qué desperdicié tanto cereal. Y cosas como espero que el cereal haya estado caducado. E incluso mensajes de a mí me hubiera gustado poder comer cereal, pero tú lo estabas desperdiciando. La verdad, sentí muy feo el leer esos mensajes y sentí decepción de mí misma porque en serio no lo había pensado de esa manera. Y yo sé que es ignorante no haber pensado eso. Haber pensado en todo el cereal que desperdicié y toda la comida que le pudo haber servido a alguien. Pero quería decir que no fue con mala intención. Yo solamente quería tener unas fotos cool para la merch. Y el concepto me gustó mucho. Siempre había querido tener fotos en una tina y llena de cereal aún mejor. Aparte combinaba muy bien con lo de Cereal Killer. Aún así, yo sé que no es algo bueno desperdiciar comida y créanme que yo nunca desperdicio comida. A excepción de esta vez. Aún así, como mencioné al principio del video, el dinero que se junta de la monetización lo donaré a Tierra de Animales. Un santuario de animales rescatados que recientemente tuvo daños ocasionados por el huracán Delta. Estoy haciendo esto obviamente para contrarrestar el desperdicio de comida que yo hice. Y así de esta manera estos animalitos pueden tener aunque sea un poco de comida. Si la suma de lo que se junta en este video es poca, yo lo voy a duplicar. Dependiendo de cuánto dinero sea, pero se los voy a estar poniendo en las historias de Instagram para que lo chequen. Y así, para ser totalmente transparente con ustedes, les voy a poner screenshots del dinero que gané con este video y de la donación que vaya a hacer. Cuando recibí estos mensajes, incluso me estaba planteando el eliminar este video, eliminar las fotos y no usarlas. Pero es algo que me costó trabajo, es algo que le costó trabajo a Pablo y algo que habíamos planeado desde hace mucho tiempo. Entonces no se me hacía justo hacer eso. Aparte de que yo sé que desperdiciar comida está mal, pero no se me hace que lo que hicimos sea algo malo. No es algo bueno, pero tampoco es algo malo. Como mencioné, no fue con malas intenciones. Un poco ignorante sí, pero malo no. Aún así, no sé, es lo que yo pienso. Entiendo que cada persona va a tener opiniones diferentes. Le estaba hablando algunos amigos sobre esto. Incluso le dije a mi psicóloga de que es que no sé qué hacer porque me siento mal, pero no siento que haya sido algo malo. Y ella me dijo algo, me dijo algo así como de que tú sabes qué haces con el cereal que tú compraste. Y aparte, si tú no lo hubieras comprado o si tú no lo hubieras desperdiciado, no significa que ese cereal hubiera alimentado a personas en necesidad. Porque probablemente lo hubieran tirado las personas que lo venden en cuanto hubiera caducado. Pero también entiendo que varias personas ven mi contenido y tengo la responsabilidad de dar un buen ejemplo, así que por favor no desperdicien comida. Y también los invito a que ustedes hagan una donación. Toda la información va a estar en la parte de la descripción por si quieres hacerlo. Y si no tienes dinero, una forma de apoyar puede ser viendo este video, ve los anuncios de preferencia completos y también mándaselo a tus amigos o compártelo. Y así se pueden generar más ganancias para esta causa. Otra forma de apoyar es con esta aplicación, se llama Avillion Beck. Desde hace mucho les quería hablar de esto, pero siempre se me pasaba. Es una aplicación para hacer reseñas de productos y restaurantes veganos. Solo tienes que tomarle una foto a un producto, tiene que ser vegano y escribir tu opinión o descripción y publicarlo. Cada que hagas 10 reseñas, la aplicación donará 10 dólares a una organización para salvar animales que tú escojas. Ahí tienen una lista, tú lo escoges y listo. Por obligación tiene que ser vegano ese producto o platillo de restaurante que publiques. Así que incluso si no eres vegano pero te gusta la idea y quieres participar, puedes tomarle foto a tu mostaza o a la salsa de tomate que tengas. Si productos que son veganos que tienes en tu casa no es necesario que vayas a comprar. Simplemente si tienes algo en tu casa lo puedes publicar y es de gran ayuda. Incluso es de más ayuda si pones el hashtag tierra de animales. Si juntas las 10 reseñas o tú por tu parte quieres hacer una donación lo apreciaría muchísimo. Así que mándame el screenshot por Instagram y te marco para que hablemos un ratito. En serio es una causa en la cual creo mucho y sé que todos ustedes también aman a los animalitos o eso espero. Así que lo apreciaría mucho. Y ya, esto es todo por este video. Quería sentarme aquí y hablarles de formas en las cuales podemos apoyar y quiero hacer esto más seguido. Así que si conocen otras organizaciones podemos organizar otro video y donar también las ganancias de ese. Espero que les haya gustado este video. Espero que participen en el giveaway y también que hagan donaciones. En serio me harían muy feliz. Y ya, los quiero muchísimo y nos vemos mañana con un nuevo video. Porque esta semana de Halloween voy a estar subiendo videos todos los días. Así que estoy muy emocionada. En serio, les quiero muchísimo. Mil gracias por el apoyo. Yo les mando un abrazote y nos vemos mañana. Bye.